Muchas gracias compañeros, en estas primeras semanas hemos estado revisando la presencia de artistas y creadores mexicanos en todas partes del mundo, pero hoy vamos a hacer un cambio, hoy vamos también a hablar de otra forma de la representación de lo mexicano en el exterior, que tiene que ver con los gestores culturales, los diplomáticos mexicanos, que de igual manera representan a nuestro país y amplían la noción de lo mexicano. Fuera de nuestras fronteras, es el caso muy destacado diría yo de Enrique Vargas, Enrique Vargas es el coordinador del espacio cultural iberoamericano, de la Secretaría General Iberoamericana, ya veremos más adelante de qué se trata, pero decir pues que Enrique Vargas salió de México en 2007, desde entonces se encuentra en Madrid a cargo de esta responsabilidad y a él le hemos dedicado esta semana. Enrique Vargas, nación de 67 en la Ciudad de México, es abogado de formación, pero también es un gestor cultural de vocación. Tuvo una vida profesional interesante en México en el ámbito político, también en el ámbito legislativo y cultural. Fue, por ejemplo, el director general del enlace legislativo del ya desaparecido con la culta, un cargo que por lo demás ya no existe en la actual Secretaría de Cultura, pero que era muy importante porque lo que hacía el director general del enlace legislativo era vincular a la entonces con la culta con el Congreso de la Unión para revisar temas de la agenda legislativa en materia cultural, de presupuestos y este tipo de temas. Fue también secretario técnico de la Comisión de Cultura de la Asamblea Legislativa, fue director de cultura en varias delegaciones, lo que hoy son alcaldías, Coyoacán, Benito Juárez, Cuauhtémoc y como político fue fundador y candidato a diputado del Partido Social, de Democracia Social, este partido que en el 2000 postuló a la presidencia a nuestro querido Gilberto Rincón Gallardo. Con todas estas credenciales, Enrique Vargas salió de México, como decíamos, en el 2007 para aceptar este reto de coordinar la cooperación cultural en la CEGIP. ¿Qué es la CEGIP? Bueno, es la Secretaría General Iberoamericana creada en 2005 y es como resultado de las cumbres iberoamericanas de jefes de gobierno y de Estado y es una organización internacional conformada por 22 países del habla hispana y también en portugués y su presencia, su trabajo para el tema de cooperación internacional es muy vasto. No hay que dejar de tomar en cuenta que alrededor de los países iberoamericanos, de los 22 países que conforman el mundo iberoamericano, hay 700 millones de personas habitando estos países. Uno de cada 10 personas que habitan este planeta hablan o español o portugués y esto habla, sin duda, de la dimensión y de la importancia de crear un espacio para la integración, para la cooperación en la región iberoamericana. Eso es lo que hace la CEGIP. Digamos que pone, ejecuta, instrumenta aquellos acuerdos que los jefes de Estado toman en las cumbres y los llevan a cabo a lo largo de los años. Y es justamente de lo que se carga Enrique Vargas desde Madrid. ¿Qué tipo de cosas hacen? Ya son muy conocidos estos programas llamados IBER, IBER Museos, IBER Media, IBER Orquestas, IBER Música y son programas por los cuales los países de la comunidad iberoamericana aportan recursos cada uno según sus posibilidades, pero a fin de cuentas lo que ocurre es que la comunidad artística de esta región, incluyendo por supuesto México, pueden acceder a estos recursos para sus producciones, para proyectos vinculados a los boceos, al fomento a la lectura, de la diversidad lingüística y muchos otros. Más o menos son 10 millones de euros los que cada año la CEGIP otorga en sus distintos programas y esos programas son coordinados por un mexicano excepcional que es Enrique Vargas. El resultado de esto, por ejemplo, vamos a pensar en el caso de IBER Media, que tiene ya casi 20 años funcionando, es que hoy hay una nueva producción de cine, tanto de ficción como documental en el ámbito latinoamericano y por no ir más lejos la película que ganó el Oscar, la mejor película extranjera el año pasado, es una película chilena y que es justamente el resultado de un apoyo de IBER Media. Esto es lo que hace Enrique Vargas desde Madrid, es como decía yo, no solo un representante de México, sino un actor protagonista en la cooperación regional y en la manera en que podemos integrarnos para entender que desde la cultura, desde las artes, podemos también abrir las puertas al desarrollo y podemos entender la cultura como un instrumento de transformación social. Un mexicano en Madrid, pero también un mexicano que representa el espíritu de integración de toda una región. Esto es lo que hoy queremos presentar a ustedes y por supuesto felicitar a Enrique Vargas que ya cumple más de una década con este encargo desde Madrid. Muchas gracias.